Yo sé, yo sé, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que subí un video a este canal pero es que la verdad me tomé un pequeño descanso para despejar mi mente y sobre todo para planificar nuevos proyectos ya que para este canal, tanto para el canal de cine como para el canal de juegos traigo diferentes ideas ahí que ya estoy implementando poco a poco pero créanme que todo esto va a valer la pena Hay muchas cosas que explicar, la verdad, yo entiendo que después de desaparecerme un mes como que es un poco raro, ¿no? Pero qué mejor que volver que con el clásico, el apreciado, el cuarto me parece que es Si te ríes, pierdes, del canal Gael, si estás viendo esto, yo sé que sí, te agradezco muchísimo por contribuir al canal y a la serie con estos videos Pero bueno, ya sin más dilación, comencemos con este video Shitposting Compilation versión 60 En 3, 2, 1 Don Comedia otra vez Ya saben que tienen el video original en la parte de la descripción Y vamos a ver Don Comedia Yo, 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 Mr. White Soy Jesse Joy Jesse, tú no eres Jesse Joy Soy Jesse Joy, bitch Jesse Eso es químicamente imposible Corre, 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 corazón Yeah, I need a suit ¿Suit? Oh, no No, es que está feo Solo quiero verlo Que no Nuestra pelo Be To A顏色 Ok Ok ¿Qué? ¿Qué am I looking at? Oh, sometimes it takes a second ¿Qué? Ah 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 ¿Qué tal? ¡Over! ¡Ni un brillo, pelado! ¡Ey, Valencia, sacalo del clan al malparío, gosito ese! ¡A tu maldita madre le van a sacar, pero del estudio de Paul! ¡Muy! ¡Y bien, don Chidumare! Cierra la ventana que te escucho gritar como hueón Nos equivocamos ¿Qué dice? El señor Carradine fue simplemente un cómplice El asesino aún está suelto ¿De qué está hablando? Este es el hombre que asesinó a su esposo Digo, es que corroboran la historia Y fue por el tío Ben Un clásico del fernel Si uno puede vacilar, pero no juntarse con gente mala Porque no te llevan a nada Sobre todo que ustedes tienen todo Porque yo creo que son hijitas de papi, po Mi papá está muerto Mi papá está muerto ¿Y por qué mejor no me chupas la polla? Fue muy simple Técnicamente no me reí Pero de verdad estuve a nada Dios, es que esos que son como cortitos Los scream cuts Y estos que son como cortitos Con humor muy fuerte Que no te lo esperas Son los que por lo general Me suelen atrapar Pero vamos bien hasta ahorita Aguantando ahí un poquito la risa Vamos bien, a ver Joder, ¿me la apoyo? Chavito, Nicón No, eso, ok Ojo Se hace la que no me conoce Hay que ver Y la gente Muy bien Un cocodrero Me encanta el modo cama de enfermería, man Y se cae Oh no Oh no, ¿por qué? Aparte la música del final Juegazo Juegazo Eres un clavo Muy bien You're my friend now Qué bonito What's the most random thing That triggers your dog The McDonald's Theme song A veces no entiendo A veces no entiendo la humanidad Sinceramente Oh, what the fuck Eh, no cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Esa risa no cuenta Ay, Dios mío El video aún no acaba Pero quiero ahora conocer A las personas Que pidieron sus 10 segundos Para este video Así que Los primeros son por Slater Que nos dice ¿Se bajó del coche En pleno carrera? ¿Eso se puede en GTA? Me va a dar un copy Me va a dar Me va a dar un copy Este ya lo he visto Mario Galaxy Hola Matías Sé que muy pronto Vas a tener una operación Así es que Quiero pedirte Que seas muy valiente Y que le eches Muchas ganas Mate y yo Te deseamos lo mejor Momento incómodo Hace mucho tiempo Que no recibo Una broma de jadidos Es que En sí El concepto Ya se está volviendo Un poco viejo Ay, la gente Internet Te molestaría Si cuelgo un póster En tu ventana Es de mi mamá Está perdida Ay, cielos Adelante Que deprimente 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 No La PC, holy shit Eso sería un desastre Gato Nada Eso eran los de la pena movie Richard Esse cosa ins SPIRIT ¿Me ves El Lo 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 No, 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 no cuenta, no cuenta, o sea, sí, no, sí, sí cuenta. Es que se me olvida, ¿ok? Se me olvida que el punto es no reírme, perdón, ay, no, ¿por qué? Ay, Dios, ok. No, 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 no ¿Nunca entendí ese chiste del SOS? Creo que el humor solo consiste en decir SOS y ya está Sí, me espanto Pero esto era de risa A ver, me estoy riendo porque me asusté Esto era de risa, ¿por qué? ¿por qué ponen un maldito? No puede ser Ok, esos fueron los dos videos de esta edición De Si te ríes, pierdes Por parte del Grandón Comedia Como dije al principio, si tú tienes en mente algún video Que te gustaría que incluyera En la próxima edición del próximo mes Puedes dejármelo en los comentarios Con el link y yo con gusto, como dije Lo voy a ver y te voy a mencionar Dándote tu agradecimiento públicamente Pero nada, esto ha sido todo por el video de hoy Si te ha gustado tanto como a mí haciéndolo No olvides dejarme un like y suscríbete Para no perderte más este tipo de contenido También en la parte de la descripción Te voy a dejar todas mis redes sociales Así como a mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram Y mi TikTok para que me sigas por allá Y nos mantengamos en contacto Y ahora sí, sin nada más que decir Fue un placer, muchísimas gracias Cuídense y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!